¡Suscríbete! 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 Ejecutar, ejecutar, vamos a meter un stun a ese Oh my god, que buen fear de Nichia Vamos a intentar ahora si presionar un poquito más Ojo, cuidado, que ese ruida está bastante Jodido, vamos a intentar, cuidado, cuidado Que la vida me baja, ojo aquí Ojo aquí, ahí está Vamos a intentar aquí un fear para intentar reducir Un poquito el daño, me tiro un reflex Ojo, cuidado, un stun para el pícaro Nuevamente, lo desarmo También, a ver, oh my god, que de daño Estoy recibiendo, por Dios Vamos a intentar aquí tirar todo lo gordo, a ver si conseguimos Bajar un poquito más la vida, este mago Está bastante jodido, el pícaro intenta escaparse Vamos a intentar, si podemos cambiar, ahora mismo Vamos a intentar ejecutar, ejecutar, ejecutar Ejecutar, ejecutar Ejecuta tu madre, muérete Ahí está muerto el maldito Pícaro, pero nos ha costado la maldita Vida, oh my god Duro Y arena ganada Bien, nos acaba de salir un pícaro Un mago y un druida RMD de toda la vida Un dañito por un tubo Y muchísimo CC No sé si lo vamos a conseguir, pero Lo vamos a intentar Bien, empezamos la arena Vamos a ir rápidamente a por ese mago En cuanto aparezca De momento nos vamos a quedar aquí En mitad de la pantallita Ojo aquí, aporreado por el Ahí está, mira, ojo, acaba de salir Ese maguito Y vamos a ver si ese mago Intenta ahora mismo darme todo el daño Ojo aquí, me acaba de entrar Pero me acaba de meter aquí un reflet bastante chulo Voy a intentar cortar ahí esa polimorcia Perfecto Y empezamos ya a meterle a saco a este mago Metirle a todos los seres ofensivos Empiezo a girar aquí como un auténtico loco Y vamos a intentar bajarle el máximo daño posible a este mago Ojo, cuidado, le meto un stun a ese druida Y empezamos a meterle a saco a este mago Ojo, cuidado, que intenta hacerme algo ese pícaro Lo vamos a hacer aquí un film para que se vaya por ahí con viento fresco Ahí está Se acaba de tirar el cubito Ese maldito mago Y vamos a empezar aquí a meterle ya a saco a este pícaro Mientras el mago se quita ese cubito Ojo, se acaba de hacer un... Ojo, cuidado, ese daño de la explosión A ver si consigo reflejarlo Uy, muy bien Se la acaban de cortar Vamos a intentar acercarnos a ese maldito mago Mientras intento sobrevivir Porque ese pícaro me acaba de hacer una entorrena bastante guapa Vamos a intentar aquí meterle a saco nuevamente a ese mago El druida está por allí haciéndome ciclón a saco Para que Nietzsche no me suba a la vida Vamos a ver si me puedo acercar un poquito más Para meterle un stun a ese Heller Y corto aquí esa piro explosión que ha intentado reventarme Vamos a intentar cortar esa lástima polimogia No podemos cortarla Pero no pasa nada, seguimos presionando Vamos a intentar alterarnos un defensivo más A ver si conseguimos aguantar Tiro un poquito lejos ese... Ese salcito para intentar sobrevivir El mago y el pícaro van detrás de mí a saquísimo Pero creo que no voy a poder sobrevivir Vamos a intentar a ver si podemos escapar un poquito más Meto aquí un reflex para intentar reflejar todo el daño posible a este mago Pero la cosa está bastante difícil Voy a intentar salir de este veneno Que me están reventando muchísimo Ojo, cuidado Voy a meter aquí un stun a ese pícaro en cuanto pueda A ver si consigo quitarme esto Stun para el pícaro No lo he podido poner de stun Pero sí se lo podía el Heller Y ahora aquí esa es la contra defensiva Vamos a meter a ejecutar 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 Y muerto el pícaro Muerto el maldito pícaro Le hemos mandado a su casa Al desgraciado En ese cambio Que hemos hecho Con ese stun maravilloso Que me ha venido a... Vamos, de lujo con ese druida Ahora mismo el mago se acaba de pirar Así que ahora mismo solamente nos queda este druida Al cual le vamos a meter todo lo gordo Ahí está Ejecutar 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 Otro daño mal Ejecutar Madre mía que pesadito que era el compañero Ejecutar Y muerto Arena ganada Bien, nos acaba de salir un mago fuego Un sacerdote disciplina Y un picarón Esto es bastante daño Mucho CC Y a ver si conseguimos derrotarlos Bien, empezamos la arena Vamos a ir rápidamente a por ese sacerdote A ver si conseguimos pillarlo Baja ahí Acaba de aparecer el pícaro Entra rápidamente a por el monje Para intentar meterle todo el daño posible Ahí está La pyro explosión Vamos a intentar cortarla Ahí está cortada la pyro explosión Y empezamos a meterle a saco A este maguito Vamos a intentar tirar todos los edes Para intentar reventar Ojo aquí que se acercan estos tres Para intentar meter algún fear seguramente Y vamos a seguir presionando A este maguito De momento le seguimos presionando Ojo aquí le meto un stun A ese maguito Y sigo presionando Le meto un fear también Que se vaya por ahí Y sigo presionando Ojo que ese mago se acaba de tirar Ya su defensivo Eso es muy bueno para nosotros Ahora seguimos presionando Vamos a intentar meterle un poquito más de daño De momento este mago Está tirando la ferita Ahí está Seguimos presionando Ojo cuidado Le metemos ahí Ojo desorientado por ese pícaro Vamos a intentar aguantar este momento Ahí está Cortamos esa polimorpia Seguimos presionando Vamos a intentar bajarle un poquito más la vida De momento no tengo absolutamente nada Para parar a ese sacerdote Así que vamos a tener que esperar Estos dos segundos para el stun Ojo aquí le meto stun Para ese sacerdote Y empiezo a meterle caña A este pícaro Vamos a intentar desarmarlo A ver si consigo acercarme a él Ahí está desarmado Empezamos a meterle los frutares Frutar Uy lástima Se acaba de tirar Se acaba de tirar su defensivo Así que vamos a ir por el mago Y empezamos a tirar todos los reflex Para intentar ahí Respejar el máximo daño posible De magia Cortamos esa ovejita Y seguimos presionando Cuidado que se está bajando la vida Le meto un ejecutar 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 Y no tengo absolutamente nada Por ese sacerdote Así que voy a tener que empezar aquí A presionar un poquito Para bajarle ese scudo Que le acabo de meter Y vamos a intentar Relentizarle Para que no se vaya muy lejos de mí Voy a meterle un stun A ese Heller Y vamos a intentar presionar ahora A ese pícarón Que la verdad es que me tiene desorientado El malito mago Así que vamos a presionar ahora aquí A este pícaro Vamos a intentar tirar Quitarnos este stun Que no acabas de echar Ojo aquí que el pícaro No tiene llamas defensivos Vamos a intentar aquí Meterlo en ejecutar 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 Lástima No tenemos absolutamente nada Para seguir presionando Me tiro mis CDs ofensivos Ahora mismo que se me acaban de activar Sigo presionando Ojo aquí que le va bajando la vida Vamos a ver si consigo Que le voy a meter Ejecutar Perfecto Muerto el pícaro Muerto Y ahora vamos a poner el mago A reventarlo Ahí está perfecto Nos ha salido una muy buena jugada Al final ese pícaro Acaba de caer Y ya solamente nos queda este mago Ya que su Heller lo ha abandonado Así que nada Le bajamos la vida Ejecutar 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 Que corre como el suyo y el ganchale Y se acaba de pirar Perfecto Pues nada Arena ganada Bien nos ha caído un sacerdote de disciplina Un Demon Hunter Y un DK profano Muchísimo daño Vamos a ver si conseguimos derrotar A alguno de estos Antes que destrocen a Nietzsche Bien empezamos la arena Vamos a ir rápidamente A por ese sacerdote Vamos a intentar Reventarlo Antes de que revienten A nuestra Nietzsche Así que venga Empezamos aquí A meter a saco Me tiro Ojo aquí Ese daño compartido Corto esa sanación Y empiezo aquí A tirar todo lo gordo Para intentar bajar A los tres seguidos Ojo aquí Que ese sacerdote Le está bajando bastante bien la vida Me tiro a los defensivos Ojo aquí Cuidado Vamos a intentar Bajarle un poquito más la vida De momento Tiro un pirr Para que se vaya por ahí Ese DK Y vamos a intentar Ahora sí Meterle todo el daño posible A este sacerdote De momento Le cortamos esa sanación Seguimos presionando Le metemos un stun aquí Para intentar cortar La siguiente sanación Vamos a intentar aquí Reventarle Ojo cuidado Que han tirado Todo lo gordo al principio Voy a intentar Desarmar a ese DK A ver si consigo Aquí Le va a sacar Ejecutar 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 Muerto el sacerdote Y vamos a por ese DK Que ya está muerto Su Helen Ahora mismo tenemos Bastantes números de ganar Vamos a ver si consigue Nicha sobrevivir Y conseguimos ganar Esta arena Que la verdad La tenemos bastante regalada De momento Ese demonjante Le está presionando muchísimo A Nicha Vamos a ver si conseguimos Matar a ese DK Antes de que le corte Alguna sanación a Nicha Ahí está Ejecutar 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 Y la estima su cuadro Y ahí está Perfecto El DK acaba de morir Y ahora solamente nos queda Este Demon Hunter Madre mía Ha sido una arena fugaz Con muchísimo daño de golpe Explosivo Pero al final Nosotros conseguimos Reventar más fuerte Que el enemigo Así que nada Ahora simplemente tenemos que esperar Que se le quiten los defensivos A este Demon Hunter Y tenemos esta arena Ganada Vamos a intentar aquí Girar al saco Para que no me pare ya más Ahí está Vamos a bajar la vida Poco a poco Ahí está Y muerto Y nada Arena ganada Bien Nos ha caído salir un pícaro Un Chaman Heller Y un Sacerdote Sombra Seguramente iremos a por ese sacerdote A ver si conseguimos derrotarlo Bien Empezamos la arena Vamos a ir rápidamente A por ese sacerdote Ojo Que van a intentar Que vayamos a su zona Así que vamos a intentar Ver si podemos Ojo Que ahí acaba de aparecer el pícaro Pues nada Empezamos a ralentizarle Y a pegarle a saco Mientras está intentando entrar De momento Están pegando muy suavecito Vamos a intentar acercarnos Ahora mismo Ahí está Van a intentar ir a saco Por el Heller Así que me tiro todos los ofensivos Ahora mismo Para intentar reventar A alguno de estos dos De momento el sacerdote Se acaba de tirar ya Directamente su defensivo Vamos a intentar ir entonces A por el pícaro Vamos a intentar bajarle la vida De momento Está bajándole muy bien la vida Ojo que el chamán Está intentando curar Así que también le bajo la vida A él Ahí está A todo el mundo Le empezamos a meter a saco Ojo cuidado Que el pícaro Está bajando muy bien la vida Vamos a intentar presionar El sacerdote acaba de cambiar La vida Y vamos a seguir presionando Estos están bastante mal Están pasándolo muy muy mal El Heller está a punto de morir Ejecutar 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 Muerto El Heller acaba de morir rapidísimo Y ahora solamente nos queda El sacerdote Y el pícaro Vamos a intentar ir rápidamente A por ese sacerdote Intentando cortar todo lo que podamos Vamos a intentar aquí Cortar un poquito más de sanación Nos autocuramos un poquito Ahí está Y seguimos presionando A este sacerdote Ejecutar muerto Y el pícaro se ha pilado Así que nada Arena ganada Bien Nos ha caído a salir un Warrior Furia Un Monje Heller Y un Decap Profano Seguramente iremos a por ese Warrior A ver si conseguimos derrotarlo Bien empezamos la arena Vamos a ir rápidamente a por ese Warrior A ver si conseguimos reventarle la vida Y conseguimos bajarle la vida Ojo que aquí está ese Heller A ver si consigo meterle una stun No, lástima Y me acaban de desarmar Incapacitado Desarmado Stun para ese Heller Y vamos a empezar ya a meter A saco a este Guerrero De momento el Heller Está curando bastante bien Está manteniendo a este Guerrero Bastante alto Así que nada Vamos a seguir presionando a nosotros Mientras podamos De momento ese Heller Intenta huir El Monje lo tiene en stun A Nietzsche lo están reventando Bastante bien Y vamos a intentar A ver si conseguimos Bajarle un poquito más la vida A este Monje De momento este Monje Está intentando curar Voy a intentar presionarle De verdad que no se le ve muy empanado A este Heller Así que vamos a intentar presionarle Un poquito más A ver si conseguimos bajar la vida Ojo aquí le meto un stun Se acaba de tirar directamente La pompa a ese Heller Cosa muy buena para nosotros Porque así Nos aseguramos De que ya no tiene ningún defensivo Para el siguiente embate Que le hagamos De momento voy a desarmar A este Guerrero Y voy a intentar tirar rápidamente A por este Monje Vamos a intentar aquí Reventarlo A ver si consigo pillarlo De momento estoy ralentizado A full Por ese Guerrero Le ralentizo nuevamente Para que no se me escape Y vamos a intentar ahora Presionar a este Monje La verdad que le está bajando Muy bien la vida Vamos a intentar tirar aquí Todo lo gordo De momento vamos a intentar Pillarlo Él se está intentando Safar como puede Pero de momento No podrá hacer gran cosa Le meto aquí un kill Para que no se cure De momento ahí está Perfecto Se ha acabado el anillo Y vamos a seguir presionándolo Está bastante mal este Monje Está intentando sobrevivir Como puede Pero le estamos dando Una presión muy muy buena Ahí está Le está bajando bastante La vida Escutar 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 Muerto el Monje Y vamos ahora Ya si a por este Guerrero Madre mía Al final si que era un paquetillo Bastante gordo Ese Geller No sabía como sobrevivir Y le hemos Reventado la vida Bastante rápido Ahora mismo le metemos Un par de ejecutar A este Guerrero Ahí está Guerrero muerto Y nos vamos a por ese DK Que se ha quedado totalmente quieto Que seguramente abandonará La batalla Ahí está Y nada Arena grada Y bueno hasta aquí Las arenas de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis reventad Ese botón de like Para más vídeos de arenas Y nos veremos En el próximo capítulo Que va a ser muy buena tarde Noche A lo que sea Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!